Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal dedicado al fanático de Senseia. Mi nombre es Óscar Andrés, fundador y administrador de la página Mundo Senseia 89. Y estamos aquí en la primera edición de nuestra sección Senseia Extra Extra, para hablar de tres de las más importantes noticias sobre Senseia. La información que les daremos serán estas tres noticias. La primera, el lanzamiento del tomo 13 de Next Dimension. La segunda, el lanzamiento del manga Final Edition. Y finalmente, las últimas novedades sobre Senseia Live Action. Así que si están listos, empecemos. Esto es, Mundo Sensei 89. Antes de comenzar, vamos a dejar por aquí, el video de nuestra sección de mitos y leyendas sobre Apolo y su nivel de poder, para que después puedan verlo. Bueno, vamos a meternos de lleno a la información. Y la primera noticia es sobre la tan esperada fecha de lanzamiento del tomo 13 del manga Next Dimension. Como ya saben, este manga es la continuación de la saga de Hades. Según varias páginas en Japón que venden los tomos de los mangas, revelaron la fecha que muchos fanáticos esperaban hace algún tiempo. Desde el 8 de junio de este 2021, ya están disponibles para todos los fanáticos de Senseia el tomo 13 de Next Dimension. Con esto, después de más de tres años, podremos seguir con la historia de Next Dimension, ya que recordemos que el tomo 12 fue publicado el 8 de mayo del 2018. Hay que mencionar que una de las principales razones por la demora del tomo 13 de Next Dimension se debe a problemas de salud por parte del maestro más acumulado. La otra razón de la demora del lanzamiento de este manga es la situación mundial a raíz de la pandemia. Por tal motivo, no se había podido publicar. Es bueno recordar cómo terminó la última publicación del tomo 12, donde indica que el caballero de Ophiucco se encuentra en una lucha con el caballero de Géminis Caín. En esta batalla hay una gran explosión debido a la técnica especial del caballero de Géminis, explosión de galaxias, lanzada al caballero de Ophiucco. Al final del tomo 12 podemos observar la llegada del caballero del Fénix a la casa de Géminis, donde este le pregunta a Caín si acabó con el enemigo, dejándonos con la incógnita de lo que pasará con el caballero de Ophiucco. Para los que todavía no han leído este tomo 13, es muy probable que vean una pelea entre Iki de Fénix y el caballero de Ophiucco, donde damos por descontado que este último sobrevivió al ataque de Caín, ya que hasta el momento a Odiseos de Ophiucco lo han tratado de presentar como el gran villano de este manga. La segunda noticia se trata sobre el lanzamiento de otro manga escrito por Masami Kurumada, llamado Final Edition, donde en las mismas páginas donde fue revelado la fecha de lanzamiento del tomo 13 de Next Dimension, también revelaban la fecha de lanzamiento de este manga. La gran sorpresa para todos fue que es la misma fecha del Next Dimension, es decir, el 8 de junio del 2021. Pero eso no es todo, ya que este manga fueron publicados dos tomos el mismo día, el primero y el segundo, con lo cual salieron tres tomos el mismo día, uno de Next Dimension y dos de Final Edition. Es bueno explicarles qué es el manga de Final Edition para que puedan entender esta nueva obra de Masami Kurumada. Final Edition es un manga basado en las obras originales de Senseiya Clásico, así como Episodio 0, Sensei Origin, y Senseiya Destiny. La novedad de este manga es que el maestro Kurumada ha hecho correcciones en ciertos puntos dentro de la historia de Senseiya, ya que por muchos años, mientras la historia avanzaba, había muchas incongruencias, lo cual carecía de sentido en ciertas partes del manga. Con lo cual ahora a los fanáticos le podríamos encontrar más sentido a varias situaciones, tanto en el manga clásico como en los últimos mangas que ha sacado el maestro Kurumada. Y así llegamos a la tercera noticia sobre las novedades de la película de Senseiya Light Action. Es importante explicarles cómo empezó este proyecto, para que estén bien informados, y que ustedes mismos después saquen sus propias conclusiones. En la Comic-Con Experience de Brasil de diciembre de 2016, Koso Morishita, presidente ejecutivo de Toy Animation, confirmó que se estaba trabajando en un proyecto relacionado a la franquicia de Senseiya, el cual se trataba de una película Light Action. El 18 de mayo del 2017, el portal de noticias Screen Daily revela que Toy Animation se había aliado con una empresa situada en Hong Kong, llamada Aureli Goodfield Company, con sus iniciales ARGF para el desarrollo de esta película. En este mismo artículo se anunció quienes serían los productores de largometraje, incluyendo el mismísimo Masami Kurumada como productor ejecutivo. También se aclara que la película sería producida en idioma inglés y que la empresa ARGF se encargaría de la distribución de la película en China. El día siguiente, el portal japonés Eiga.com publicó una noticia haciendo referencia a la película Live Action, revelando la información de que Thomas Baginski sería el director. Él es un director y guionista polaco. Entre las producciones donde más ha destacado son Cátedra, donde fue nominado al Oscar en el 2003 en la categoría Mejor Cortometraje Animado. Y Fallen Art, donde ganó el premio BAFTA en el 2006 en la misma categoría. Otro que se sumaría al proyecto sería Blazek Dysikovsky como guionista, así lo confirmó él por medio de su cuenta de Twitter. Aparte de este último también se sumaron como guionistas Will Geiger y Eugene Song, este último siendo también el guionista de la serie Nights of the Soldier, Sensei, producida por Toy Animation y Netflix. Se supo que el proyecto contara con un presupuesto de 32 millones de dólares y también se decidió que el título fuera Knives of the Zodiac Sensei. La película fue agregada al catálogo del sitio de Flipkart, revelando que la misma tendrá una duración de 90 minutos, y agregando una corta sinopsis para la misma, la cual dice, Un joven problemático atiende al llamado para convertirse en el caballero de Pegaso, con el fin de salvar a la humanidad de fuerzas mitológicas amenazantes. El 10 de noviembre de 2018 apareció en las redes la primera imagen promocional de la película, la cual apareció originalmente en la American Film Marketing de ese mismo año. Hace semanas, en una entrevista otorgada a la revista Forbes, la actriz Funky Janssen, conocida por su papel de Jean Grey en X-Men, confesó que el próximo proyecto en el cual participará será en la película de live action de Sensei. Ella también menciona que la película estaba planificada para empezar a rodar el año pasado en Europa, pero que por culpa de la pandemia la misma se pospuso dos veces. Sin embargo, ella afirma que el rodaje comenzará finalmente este año. Ella también es guionista, productora y directora. Sin embargo, al final de la entrevista menciona sus próximos trabajos en estos roles, donde no aparece Sensei. Es por eso que podemos decir que su participación en la película de Sensei en live action será como actriz. Lo que no se ha confirmado es qué papel interpretará, conociendo que es una película estilo Hollywood y que ellos no respetan tanto las tramas originales de donde proviene, ya que los personajes de Sensei mayormente son de 13 a 15 años y esa actriz tiene 56 años. En mi opinión, a quien mejor podría interpretar sería Marín de Águil, la maestra de Saiya Pegaso, ya que es un personaje que siempre lleva una máscara y así se podría ocultar su edad. Otra de las novedades de este proyecto es que se supo quién es el encargado del casting. Se trata de Brad Gilmore, que se desempeñó en películas como A Backhammer de 2011, Pixels en el 2015. Gracias a estas dos, fue nominada en el 2012 y 2016 para el Casting Society of America Arches Awards. Gilmore contará con la ayuda de Alex Scone, quien colaborase en la elección del cast en películas como Marshall de 2017 y Aladdin de 2019. Y para terminar, la fecha tentativa de estreno de la película según el sitio web Asian Film Festival sería el 2022. Es importante aclarar que cuando se emita este video es muy probable que ya hayan salido los tomos de Next Dimension y de Final Edition. Por eso, es bueno explicarles que en esta sección se verán tres noticias importantes de los últimos meses. Cuando salgan las noticias de último minuto serán en la sección de Flash exclusivo, para después en su momento debido a profundizar dicha noticia en la sección de Sencilla Extra Extra. Bueno amigos, ¿qué les parecen estas tres noticias? ¿Qué les parecen los tomos de Next Dimension y el Final Edition? ¿Qué expectativas tienen sobre la película Live Action de Sencilla? Escríbeme sus opiniones en los comentarios. Gracias por ver el video. Si les gustó el video, no olviden de darnos un like, compartir el video, suscribirse al canal, activar la campanita para que les lleguen notificaciones de nuestros videos y seguirnos en nuestras redes sociales. Conmigo será hasta un próximo video y no dejen de hacer su cosmos hasta el infinito. Chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!